¡Vamos a la playa que la maría se acepta! ¡Vamos a la playa que es de Manu Mata! ¡Oh Chicala! ¡La fiesta de su pueblo! ¡Feliz fiesta y de creer! ¡Y todos los potenciales! ¡Hasta la de la torre de Chicala! ¡Y además, mañana transmitiendo por 100%! ¡Vamos a la playa que es de Manu Mata! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!